hoy les vamos a enseñar a ustedes a reconocer cuando un amortiguador es de segunda nuevo maquillado, listo, tenemos un amortiguador nuevo con sus respectivas marquillas, mando original, por todos los lados ustedes lo van a ver, incluso viene marcado acá y tenemos un amortiguador maquillado, que es este si, tiene las marquillas, vamos a establecer diferencias primarias bueno, vamos a enfocarnos en esta tapa, y esta tapa que es pintada listo, ahora vamos a observar un amortiguador nuevo, aquí en esta parte no se le ve ninguna marca, por ningún lado aquí se aloja este tornillo, le vamos a mirar con esta estría, que ya la vamos a tratar de enfocar acá esta estría que está acá cuando se monta un amortiguador, automáticamente se aprieta y esta estría marca a este costado al cliente, suministró sus repuestos y le vendió un amortiguador pues está nuevamente nuevo, pero es de segunda miren acá ustedes aquí se ven las estrías que tiene el tornillo acá esto no se puede borrar por ningún lado ahora vamos a enfocarnos acá en este otro amortiguador que es el que va a reemplazar él tiene las mismas marquillas que generó este tornillo tienen que tener en cuenta que ningún amortiguador puede tener ninguna marca en ninguno de sus puntos de apoyo por ningún lado estamos contando al cliente que sí, que están bien pintados que tienen etiquetas pero este amortiguador no es nuevo tengan presente que todos los amortiguadores tienen etiquetas que marcan de ellos vienen marcados algunos con fechas de producción otros vienen marcados con las tapas determinan mucho estas tapas nunca vienen pintadas unas vienen plásticas, otras metálicas pero nunca vienen acá aquí se le salta la pintura tengan presente eso miren el amortiguador que tenía el carro tiene la misma tapa del mismo color esta tapa a la del nuevo que es original ¿listo? tengan presente eso ahora vamos a mostrarles los dos amortiguadores tanto el nuevo como el de segunda aquí para que ustedes lo vean acá ¿sí? las etiquetas del nuevo son totalmente diferentes a las del de segunda ahí se pueden dar cuenta estas cosas tienen que tenerla en cuenta al momento de comprar los repuestos para su carro o insa amortiguadores o insa cualquier tipo de repuesto porque todo se puede maquillar aquí hay otra falencia que les voy a mostrar acá a ustedes miren acá miren estos dos puntos de apoyo de acá vamos a enfocarlos los dos estos dos de acá acá notan que aquí hay una marca miren que esta marca no está acá miren yo paso el tornillo acá y me quita me quita me levanta la pintura me lo he arrollado una vez yo paso el tornillo acá y miren no me levanta la pintura de la misma forma quiere decir que está el amortiguador repintado y ahora vamos a mirar nuevamente el de segunda y aquí se van a dar cuenta ustedes que este tiene la misma marca que este pues tengan en cuenta eso al momento de comprar sus repuestos estamos para servirles a todos ustedes muchísimas gracias muchas gracias gracias paz gracias gracias Gracias.